Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se prendía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo canisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Dale Adolfo Maldonado Yo sentí que mi vida se prendía en un abismo profundo y negro como mi suerte Ella quiso quedarse cuando no vio mi existencia Pero ya estaba escrito que aquella noche me diera su amor Ahí quedó Ya que perro Nooo Nooo